Marcelo, ¿qué tal esta nueva pretemporada aquí? ¿Cuáles son tus expectativas para este semestre en River? No, nada, la pretemporada la verdad que muy bien, arranqué con muchísimas ganas. Estoy entrenando a la parte de mis compañeros, que es lo más importante. Venía dos años sin poder hacer una buena preparación física y la verdad que esto me va a ayudar mucho. Y bueno, el objetivo de todo, tanto en lo personal y en lo grupal, es tratar de salir campeón en la Libertadores, que es lo más importante. Estamos todos ilusionados, tanto como el jugador, el club y el hincha, que es lo más importante. Así que, y en lo personal, tratar de poder sumar minutos y tratar de poder hacer muchos goles, que es lo más que quiero. Pasaste momentos duros en el club porque estuviste lesionado mucho tiempo. ¿Pensabas que ibas a tener esta chance de este presente? Digo, recuperado físicamente, salieron del equipo Driuzzi, Alonso, Mora, está lesionado. O sea, es un semestre donde vas a tener muchísimas chances. Sí, 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 como te dije. Pasé por un periodo difícil, con muchas lesiones. La verdad que uno siempre no viene con esa ilusión y con esa idea de estar lesionado, porque la verdad que el jugador siempre quiere jugar y quiere estar siempre al 100% y poder dar una mano al club como a la gente que cree en uno. Pero como te dije, o como lo dije recién, estoy agradecido de mis compañeros, estoy agradecido del cuerpo técnico, de los dirigentes que siempre me apoyaron y siempre me brindaron apoyo. Y bueno, nada, tratar de poder hacer una muy buena pretemporada y pensar en lo que viene, que es lo más importante. ¿Qué fue más difícil, la recuperación física o mental después de estar tanto tiempo afuera de la cancha? Y juega más en lo mental, ¿no? Como te lo dije, fueron momentos difíciles, capaz que jugaba un partido y me lesionaba y pasaba por un momento delicado, ¿no? Pero bueno, siempre estoy agradecido de la gente que siempre me rodeó, que siempre me tiró para adelante. Y traté nunca de bajar los brazos y siempre de pensar en positivo, ¿no? Uno, como te lo dije antes, uno nunca viene con estar lesionado, con no jugar. Al contrario, cuando uno no está convocado y cuando no juega, la verdad que se enoja o se fastidia. Espero ahora poder reinvertir las cosas y que este semestre sea muy positivo. Me siento muy bien, estoy a la altura de mis compañeros ya, entrenando. Y hacer esta buena pretemporada me va a ayudar mucho tanto en lo físico como en lo mental. ¿Crees que tiene un plus para el jugador ser hincha de River, como en tu caso? Sí, yo creo que igual cualquiera que viene de afuera y se pone la camiseta de River, siempre trata de dar el 100%, ¿no? Y yo creo que cuando sos hincha, mucho más, ¿no? Así que nada, la verdad que estoy contento y ojalá que esta oportunidad que me están dando, tratar de devolvérsela a toda la confianza dentro de la cancha. ¿Un sueño que tenías de chico como hincha de River que querés cumplir acá? Sería un sueño tratar de ganar la Libertadores, ¿no? Tal vez los títulos que tengo, que son Copa Argentina y Recopa Sudamericana, la verdad que me siento integrado en el grupo, ¿no? Pero quiero ser participante de la competencia, ¿no? Quiero estar yo adentro de la cancha. ¿Cuándo de los refuerzos que llegaron? ¿Adentro del campo de juego y afuera del campo? No, sabemos que los refuerzos que llegaron son con muchísima experiencia y muchísima jerarquía, ¿no? Tanto como Javier, Enzo y Germán. Lo bueno es que se integraron muy rápido al grupo. Eso es lo bueno que tiene el plantel ahora, que cada vez que llega un jugador nuevo, como hicieron conmigo, te integran y la verdad que te hacen sentir muy bien y muy cómodo. Y bueno, nada, contento porque la verdad que nos hemos reparado muy bien y eso seguramente nos va a ayudar en lo grupal. Y seguramente esta pretemporada nos va a ayudar para hacer grandes cosas. Buenísimo. Gracias, Marcelo. Y ojalá la rompas este semestre. Gracias a usted.